Nos encontramos cerrando la capacitación en seguridad vial con un balance excelente, aproximadamente 600 personas asistieron a nuestra capacitación en el día de ayer y hoy. La comunidad estuvo muy receptiva, estuvo muy interesada, las apreciaciones han sido buenas, les gustó la participación tanto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos calificó como el mejor municipio dentro de los 12 que han visitado a nivel nacional, como a la comunidad en general que estuvo contenta y estuvo atenta a todas las enseñanzas en seguridad vial, en tránsito, en normatividad, en mecánica y en todo lo general que se pudo dar a conocer en esta capacitación. Agradecemos de nuevo a la comunidad cimitarreña, esperamos que con la apertura de nuestra Secretaría de Tránsito se acaten estas normas y entiendan que lo hacemos no para coaccionarlos, sino por el contrario, para que se genere conciencia, para que salven sus vidas, porque siempre va a haber alguien esperándonos en casa. Muchas gracias a todos. Gracias.